¿Me duele más? Pégala, me duele. Estamos de vuelta con Patrulla 81. Una que otra falla técnica, pero aquí no sabían que cantaran Eres Divina, que menciona el señor José Ángel, que es una canción representativa para Patrulla 81, tema de Juan Gabriel. Bueno, a ver, desarrónco, pecho, por favor. ¿Me duele alguna de las canciones que más hemos tenido, que más hemos tenido y que más nos piden en los bailes? Eta, la espalda y... ¿Y cuál otra? Son tres. Yo marciano, ¿verdad? Me comenceé marciano. Y esto dice... Personas como tú que dan muy pocas ya Supe desde el bien que yo te conocí Yo que besé bastante otra en su vocancia Ninguna como tú me hizo feliz Eres divina A vos, divina Estoy muy orgulloso de ser tuyo Estando entre tus brazos yo me arrullo A vos, divina A vos, gracias Desde que empezó el grupo en 1981 A la fecha 2012 ¿Cómo ha evolucionado la música de Patrulla? ¿Cómo creen ustedes que ha evolucionado? Se ha ido perfeccionando El estilo es exactamente el mismo Pero hemos ido viendo nuestros errores Y nos sentimos los listos de 1580 euros Y nos tocábamos, ¿verdad? Pero la diferencia no es la misma Una de las cosas que lo profesionamos La técnica Hemos metido un poquito más De noticias, de tonos Ok, para ti José Ángel ¿Qué significa José Luis Terrazas? Que es el contador de Montes del Rango Pero en su carrera Esto es importante La creación del estilo del género Nos juntamos en el core Como en el 2002 Son reconocidos y nombrados Como la máxima autoridad De la música del Rango ¿Quién los nombró así? Es un eslogan Es un eslogan Que se va a manejar en Estados Unidos Por la gente que nombró La publicidad Se quedó por lo de la Por lo de Patrulla, ¿no? Por lo de la ley de la Patrulla Ustedes son Un grupo que pega Bastante fuerte Fuera del país ¿No creen en la frase De que nadie es profeta en su tierra? Pues digo, aquí son un éxito también Pero en Estados Unidos Los tienen mucho Ahora me comentaban también Que en Japón Bueno No, bueno En Durango En nuestra laguna Ahí nosotros somos muy importantes También Estamos Pues abarrados a los lugares De mucho éxito A veces Creo que no funcionó Con nosotros Esa maldición Donde que es profeta en su tierra Tenemos las llaves de la ciudad Sí Como sabía Yo soy organizador del Estado Las llaves de la ciudad Donde Más de 100.000 personas Tenemos un concierto en el plano Y pues eso habla De eléctrico En el centro de tierra Así que son súper trabajadores Me comentan que no han tenido Ni oportunidad de desayunar Han andado de allá para acá ¿Dónde se van a estar presentando? Este fin de semana Estamos en el Estado de Hidalgo En la esquina de Culecinco Y en el Estado de Puebla Por ahí La siguiente semana Vamos a nuestra tierra A Durango Hace dos años Que nos presentamos en Durango Vamos a estar en la feria Y en el máximo Duranguense Van a estar La parte de la tierra Puro Beleno Este Cacique El Trópico Ringo 5 Puro Duranguense Y en una vez El día 13 de julio Podríamos estar El 13 de julio Para que todas las trinteras Todos los fans Estén apuntados Para el control No vamos a hallar Háblenme más Del disco De su más reciente producción Esta canción Es de un amigo De nosotros De Estados Unidos Bueno, él es de Guadalajara Pero Él trabaja En los fines de los ángeles Se llama Pepe Garza Y es un puesto muy importante Le hago canciones Y han sido exitazos En la cantidad de grupos Y yo le decía Pepe ¿Por qué no me gustan Una canción? No se ha tocado la suerte Hasta que hace un poquito La escritora Esta canción Está en la buena Y nos ha dado Muchos resultados Ya están preparando Canciones para el siguiente Digo, este acaba de salir Pero deben de tener Como que Más temas Ya tengo como unos Más temas Por ahí Ya 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 tengo tiempo Como este video A Que no se A Que no se A Que no se 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 A Que no se Que no se A Que no se 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 Agregamos En el año De 182 O De 183 Y Como ha tenido Tanto éxito Como decimos Re Regrabarla Para que La gente Que Que la Seguida Entonces La tenga Más Frenca Más Más que tiene su mirada, que no puedo explicarme, porque miro en tus ojos, tristeza y soledad. Fíjense que esa canción, he tenido la oportunidad de que me la graban artistas de la playa, por ejemplo, de Montezo Gran, ahorita que ha hablado de ellos, de los playas, la ha grabado Los Caminantes, la ha grabado Felipe Arriaga. No me acuerdo cuántas, pero muchísimas. ¿Cómo son ustedes al quitarte el sombrero, al bajarte del escenario, quitarte el uniforme? ¿Cómo son en la vida diaria? Así como nos está viendo ahorita. ¿Igual? No, no, igual. Pero... Sin sombrero, ¿verdad? No, bueno. ¿Qué es lo que hacen? Son personas como cualquier otro, pero a lo mejor los fans los tienen como que, no sé, en un mundo muy glamuroso, con ciertos eventos, fiestas... Somos muy normales. No, fuera bueno. No, no, no. Por ejemplo, llegamos a la casa, llevo a la casa y lo que yo quiero es estar ahí, disfrutar un poquito de mi casa, estar viendo ahí las nubes, los nietos, comiendo palobitos. Y mis niños, papi, ándale, que llevamos al paseo, le decimos allá al mall, ¿verdad? A los cines y todo eso. Y, además, la cosa es que llegamos ahí, voy con mis hijos a las poquitas. Creo que están en la casa. Estoy harto de andar viajando, ¿no? Y, bueno, llevo los niños al cine, a ver, voy por ellos a la escuela. Lo que hace cualquier persona, cualquier padre de familia normal. Ok. De este lado, te preguntan que qué significan sus tatuajes. Ya te dirían ahí los tatuajes que tienen. ¿Qué significan? Bueno, pues, estos me gustaron. Siempre he querido tener las flamas. Miraba a los bateristas así. Ajá. Los roqueos que tenían. Me gustó las flamas así que... Todavía no me las tenía. Sí, apenas en Durango, la semana pasada me di una retocadita. Y tengo otros que... Tengo el nombre de mi mamá por acá. Mi mamá, cuando supo que quería ponerme un tatuaje, me dijo, Si te vas a poner un tatuaje, primero mi nombre. Y fui y me puse su nombre y de ahí seguí dándole. Ay, viste que está chido, papá. Y yo acá me puse un alacán. Dicen que es un cangrejo, pero es un alacán. Ah, Durango, ¿no? Sí. ¿Cuántos tatuajes tienes en total? Como nueve. Que vas por más, seguramente. Vamos a seguir. Sí, cuando hay tiempo. Porque no hay tiempo para estar estar andando entre los retocados. Entonces vienen los fans y te tocan y te queman bien. ¿Los demás no tienen tatuajes? ¿No son partidarios de tatuajes? ¿No? Yo soy antitopuado. No me gusta. Ok. Pues de todo hay aquí en... Me he tratado de alacinarlo. Juan pregunta, la de la Brujita es muy buena. ¿Le gustaría cantar con Luquillo Rivera? ¿Le gustaría cantar con... ¿Por qué no? No, trae nuestro compa. Perdón. Sí, este... En su mero... En su mero momento, que estaba también muy fuerte. Yo le agradezco. Nosotros andábamos también en el Tremelo. Por eso hoy. Nos tocó coincidir en... En algunos... En algunos eventos. Y... Pues nunca se había así una cosa así. Como que íbamos a cantar juntos ni nada. Pero... Si es una vez será, pues ¿por qué no? Preguntan aquí que... ¿Dónde andaban? ¿Ahorita? ¿O cuándo? ¿Dónde andaban? Pues... ¿Dónde andaban? ¿Dónde andaban presentando? En México hemos estado trabajando todos. Desde diciembre que estuvimos en Estados Unidos. Por eso no hemos parado aquí. Estuvimos en Quintana Roo, en Yucatán, Chiapas, Tabasco, Campeche. Estuvimos en... Veracruz. Chihuahua. Durango. Zacatecas. San Luis Potosí. Querétaro. Guanajuato. Pues ya hemos recorrido media república mexicana. ¿Dónde les gusta tocar más? ¿En presentaciones masivas? ¿En conciertos más privados? ¿Más íntimos? Nosotros disfrutamos todo. Así como disfrutamos un concierto en el que hay diez mil gente, cantando, gritando, y en el barco. Hemos estado en lugares chiquitos. Por ejemplo, los cientos de la radio en Estados Unidos. Que es como un VIP. No es como un boleto, ¿no? A ver que son cien personas ahí. Pero se pone bien suave también un libro muy padre con la gente. Sí existiendo ese nervio antes de subir al escenario. Después de una trayectoria ya con peso. El día que no haya... Eso es lo bonito de nuestra carrera. Es emoción, ¿verdad? Te sientes vivo. El arte del disco, ¿quién se los hace? ¿Quién les toma las fotos? ¿Tienen alguna persona en particular? No han hecho diferentes personas. Pero hay uno que me ha gustado mucho que lo ha hecho. En Los Ángeles, California. Se llama Luis Ponce. El Threshold. 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 Image. El es tú. Lo mejor es que no lo han hecho. Ok. Eh... Me entiendo aquí también. Tengo una pregunta. Unas fans. Saludos de la parte del Club de Loca Pasión. Nadie te... Alguien. Aprestate ahí, Abriela. ¿Qué pensamos desde el marco corrido? Las cofiestas. Ah, las cofiestas. ¿Y que si nos han invitado alguna de ellas? Ya comentaban en el principio. Hace rato que sí hemos tratado. No he invitado. Obviamente. Nos vamos a trabajar. No vamos a charlar nada de que invitado. Saludos para Club de Loca Pasión. Gaby. Saludos Gaby. Italia. Pati pregunta ¿Quién es el más fofo alegre? También ya se han balconeado acá. El compañero. Pero ¿Quién es el más fofo alegre? Aquí hay dos fofo alegres. ¿Quién es fofo alegre? ¿Quién es fofo alegre? ¿Quién es fofo alegre? ¿Cómo es usted? ¿Y así como es Gustavo? Jajaja. Bueno. La próxima pregunta. Jajaja. El más carillento. ¿Quién es el más carillento? El más carillento. El más carillento es Fernan Barcona en SMB. Yo no. Demóstrame. Jajaja. Para la gente que... Platicaba aparte que no se subiera al escenario si no le daban de comer ahora. Eh... Porque tenemos una falla típica en ese momento. Vamos a presentar la baterita nueva para el 71. Pájate. Pájate. Demóstrame la camisa. Jajaja. No te la cuentes. El este de Demóstrame. Jajaja. El estador. Aquí por ejemplo me llama la atención. En la cortada de su disco, que se supone, tienen cinco integrantes. Y aquí vemos seis. Es el nuevo integrante. Jajaja. 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 Este grupo tiene que estar hablando... Jajaja. 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 ¿No puede llamar la atención por un proyecto así o un proyecto alterno a Patrulla 81 sin descuidar el grupo? No. Yo siempre... De cada quien tiene sus géneros, sus ondas. A veces Philo graba con su voz, también va a sacar un disco pronto. Ha grabado ya varios temas. Se pone y graba canciones y... No, la primera parte es afinarse. Pero ya... Yo sí quiero ser solista para dentro de Patrulla 81. O sea... No se van a confundir a declarar porque... Yo he incluido en cada disco una canción que no es con Patrulla. Que es con mariachi, con banda, ¿verdad? Pero está dentro de Patrulla 81. O sea... No es mi intención desintegrarme. Es irme a otra parte. Pero sí cantar lo que me gusta, por ejemplo, de banda, de mariachi. O sea... Inventarse lo que... Como... Integrar algo nuevo al proyecto, ¿no? Algo novedoso. Exactamente. Aquí hay más preguntas. Gaby Trigueros. Saludos de parte de mi club... Del club Mi Loca Pasión. Manda un saludo, por favor. Claro que sí. Queridísimas amigas. Gaby, salida del club Mi Loca Pasión. Siempre que estamos aquí en el DF, donde todos nos acompañan. Nos queremos mucho. Y espero que nos sigan apoyando. Dicen Martín que le manden también un saludo a su bebé, Denis. Aquí que se los han invitado a un arcofiesto. Ya lo comentamos que sí. Pero van a trabajar, obviamente. Este... Bueno, platíquenme... ¿Ahora no para Denis? ¿La bebita borrito? Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Ahorita mencionamos en el DF que están promocionando su mirada y se supone. Ya hay video de estos... De estos... Bueno, no hemos tenido tiempo de hacerlo. Esperamos que... Ahorita el clima un poquito nos falla porque necesitamos el sol, ¿verdad? Y todo eso. Pero... Para el mundo después que esté bonito, lo hacemos ya. Tenemos que cerrar este mismo mes de fútbol. Y el video de... ¿De qué habla? El video de este... ¿Qué es tu mirada? Ajá. Es un video de... De música... De ambiente ranchero. Como la cantamos propiamente. Lo hicimos en un rancho. Con caballitos y todo. Y en el escenario de Texas. Los ranchos de Texas. Los ranchos de Texas. Un espacio y otro de adelante. Ok. ¿El disco está en la venta en todas las tiendas? O sea, lo podemos encontrar en la venta en estos días. Todavía no está en la venta. ¿Qué es tan importante el apoyo de una disquera en un grupo musical de Duranguet? Ahorita estamos en... Veremos. Porque las disqueras están como sacadas de una. Están más sacadas de una que a nosotros los artistas. Porque yo pienso que no. Estamos en su lugar. Y nos juntó con ellos. Ahí los batallamos. Pero no tenemos la lucha. Porque estamos... La promoción que no hacen ellos. La hacemos. Aquí estamos todos en apoyo de disquera. Ahorita. Por ejemplo. Hacemos la campaña de televisión. De prensa. De radio. Por eso. Por otra cuenta. Porque ellos alegan. Que no se venden discos. No hay presupuesto para hacer la promoción. Y nosotros no podemos dejar la promoción. Estamos en Twitter. Estamos en Facebook. Estamos en Youtube. Todos los días haciendo publicidad. Y bueno. Para ustedes. ¿Qué es la descarga de música vía internet? ¿Les gusta más que se descargue su música vía internet? ¿O les gusta más el músico físico? Con que la compren en internet. Con que la compren donde sea. Por ejemplo. Yo soy una persona que. Ha. 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 ¿Todo en el programa de rock? ¿Yo qué? ¿Todo en algún grupo de rock? Ponga atención. Estoy leyendo las mismas preguntas que están haciendo. Estaría bueno... En este tiempo, no sé, más bien con un grupo nacional mexicano, como Marcantorio Corrientes, estaría haciendo un cover o una tira. ¿No fue un cover de Mana? ¿Qué es? Un rock, treta, ¿no? Un pop. Como un perro. ¡Preguntas el sol! ¡Vaya, pues! ¿Qué sigue para Patrulla 81? ¿Qué les espera? ¿Qué quieren hacer? Es que nunca acabas aquí de consolidarte, de posicionarte. Apenas, estás ya en una buena posición. Se descuida tantito y de repente ¿Qué pasó? Se bajaron un triunfo. Hay algún escenario que les gustaría pisar y que aún no se ha dado la oportunidad? Fíjate que, afortunadamente, todos los escenarios que hicimos piso pisar, ya hicimos, ¿verdad? Por ejemplo, en los Estados Unidos, Europa, Asia... Entonces, ¿qué más podemos hacer? Como te digo, nada más, con nuestra ciudad, tenemos... Hace dos años que no vamos a Europa, no tres años que no vamos a regresar a Europa. Hay que repetir a Australia, que nos fue muy bien Sydney, un festival que se llamaba el The Darling Hardwood Fiesta, que era el que hicimos el año pasado otra vez, pero no tenemos tiempo. Este año tampoco vamos a hacer el tiempo, pero tenemos que repetir otra vez Sydney, Tokyo, No sé, Roma, Madrid... Porque en México estamos muy a gusto. Toda la vida, ¿verdad? Aquí pregunta Gaby... Bueno, manda un saludo al baterista y que, ¿cómo se llama? Arron. Este, mi nombre es Farron Burgos y un saludote a Gaby. Gaby. A Gaby, un saludote para él. Gaby Frigueros. Pati dice que ella, si los quiere, por sencillo, si bueno... ¿Qué es para ustedes los fans? No, porque los fans de nuestra familia, es con los que convivieron básicamente con nuestra propia familia de Durango, porque diario los vemos, malos míos. Los fans están en el sureste, aquí en el centro, en el norte, en el pacífico, en el vacío... Convivimos muchísimos países. Ellos los han... Pues algo de ese talor humano que a veces no hace parte de las pistas, porque las pistas son solitarios. Se acaba el escenario, se acaba la actuación y ya se quedan solos, ¿verdad? Ellos son los únicos que nos visitan, nos invitan a comer, nos mandan botar... Exacto. ¿Algún fan se ha acercado contigo para, no sé, contarte su historia de algo y te ha inspirado para escribir algunas canciones? Sí, y ya he hecho canciones con... con las historias de los fans que de repente... se decantan llorando por una de sus que era amorosa y me... ¡Oye, con una rola! Ahí aprovechamos. ¿Qué tan difícil es que hubo una canción que le pasó a alguien más que... Cuando es muy auténtico, el dolor no es nada de lo que te hace... lo siento. Hay gente que te hace llorar. Tu historia, ¿no? Los hijos que hasta te deprimen... No, no, no. Un dolor que se sintió muy fuerte para ti y para tus hijos fue la pérdida de uno de tus hijos que estaba integrando al grupo. ¿Cómo fue pasar este bache? Digo, es un dolor que no se va a llenar con nada, pero... ¿Cómo... cómo lo puedes superar suerte al escenario y en la vida diaria? Pues... La vida sigue y... y nos adaptamos a ella tal cual, pero... Hay momentos... Cada caso me pasa. Hay momentos en los que... La gente es otra vez solo viviendo y... Y a veces me pregunta... ¿Cómo es? 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 Ya, sí, sí. Lo quiero muchísimo... Lo voy a decir todavía aproximadamente... Y... Lo único que me enamoró es saber que él está... En alguna parte... Y... No lo perdí para siempre, pero yo voy a caer con él. ¿Sigue suscribiendo canciones para él? Hay temas que ya has escrito y que has editado para... pero voy a ser muy honesto, nada más compuse una canción para él, no me gusta ni verla, me duele mucho, cuando la gente me la pide, cuando yo estoy viendo una canción, un disco de papilla, la digo porque no, siento muy caos, la escribí como un, como algo que hay, un regalo para tu hijo, pero la verdad, creo que me refiero a haber dicho, que no puedo, no puedo, no puedo, no pienso que estoy escrito para cualquier otra persona, que no hubiera sido tan pronto como tu hijo, es como estar recordando de ese momento tan, tan tranquilo. Por lo que va a ser un grupo como bastante familiar, ¿ustedes cómo le hacen para desapegarse un tanto de su familia y estar de gira y verlo a lo mejor a su, a su familia después de tanto tiempo? ¿Están mucho en contacto con su familia o de repente ya llenan el escenario y todo eso se quedan, ya olvidan a lo mejor un rato de la familia? Yo, siempre estamos hablando con nuestra familia, siempre, igual, siempre, si todos los días hablo con mi mamá, con mi papá, con mis hijos, siempre estamos en contacto, ¿verdad? De alguna manera u otra, por internet, por los momentos que tenemos libres, cada quien corre a su plato, por el teléfono y siempre estamos en esto. Es importante. Es muy importante. Es importante, eso nos acuerda, que no nos deshacemos. Fíjate que yo viví en una época en la que no había celulares, ¿verdad? Por mi edad, obviamente, pues, no comprenderán que pase. ¿Cuánto tiempo tiene un celular que? ¿En los años? En los ochenta no había celulares, ¿eh? No, en los ochenta no había celulares. Entonces, ya viajábamos muchísimo, durábamos tres, seis meses de viaje. Y la única forma de comunicarte era por teléfono público, y cuando encontrabas uno por allá, te vas a llevar un borrón cargado de monedas para ir a dos o tres torres, y se acababan en las torres. Eso era muy difícil. En aquellos tiempos que era, muy triste estar viajando. Ahorita les digo, pues, están en la gloria. Ahorita que quieran, prenden su laptop, ¿verdad? Y están viendo a sus hijos desde la cámara y todo, platiquen con ellos. A la hora que se hablan por teléfono, que están barato ahora antes, pero a lo que se les va a salir. Digo, pues, ahorita gracias a la tecnología, los fans están pudiendo preguntar sus dudas y todo con ustedes. Entonces, ¿cómo involucran la tecnología en su promoción, en su vida diaria? ¿Cómo es el contacto, a lo mejor, enviar Twitter, ustedes, tan personal, a lo mejor, con las personas que lo siguen? ¿Qué tanto le involucran? Al cien por ciento. Lo primero que es uno de los que tratamos es prender el laptop y darle a él a ver qué es el escrito para contestarle, y subir una canción que está promoviendo, y decirle, nos vemos en tal parte, oye, allá vamos. En Twitter, todos los días estamos escuchando. Bueno, si te hago uno de nosotros que cada quien checa su Face, checa su Twitter, aquí, José, que maneja la página oficial, y bueno, todos estamos ahí de repente viendo que está escribiendo, en el momento que está... O sea, si el fan les pregunta algo, el fan... Si hay nadie que... Todos tienen cuenta de Twitter? Sí, sí. Me pueden decir igual para que las fans... El mío es filop81, arroba filop81. El mío es arroba babyarquan. El mío es oficial, a través de música. Yo no tengo uno, pero no me acuerdo de cómo lo busco. Yo no busco eso, yo no busco casi por el Facebook, yo es Martín López. Ok. Me gusta arroba Gustavo, que es el mío. ¿Y allá atrás? Yo es que ustedes no tengo, pero también búsquenlo en Facebook como Aaron Burgos. Perfecto, para que ayer estén en contacto con ustedes. Eh, resulta la verdad. Pues ya estamos por terminar el videochat, pero me gustaría a mí que interpretaran el sencillo que están promocionando ahorita, para que ya la gente se vaya relacionando con este disco que va a estar próximamente a la venta. Entonces, por favor. Se supone que debería haberte olvidado. Se supone que por lo que hiciste tendría que olvidarte. No se puede, no se puede, no se puede. Mi corazón no quiere responerme, y yo lo único que quiero es verte. Si te pudiera olvidar, ya lo hubiera hecho. Tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo. Una remisa, porque el disco todavía no sale, pero no tienen una fecha pactada ya para que sea la venta. Tiene que ser en este mes de julio, pero no sabemos el tiempo. Pero no pasa de julio, o sea que la fan que no se desestén, el disco ya está. No, la promoción es la gente, la sabes aprovechar. Ok, perfecto. Fati, me decía, ¿cuándo van a regresar a Veracruz? ¿Los quieren por Veracruz? La temporada del mes pasado es muy importante. Creo que ya nos vamos hasta, ¿qué será? Ah, por cierto, tenemos un festival en Córdoba el día 18 de julio. Sí, el mes que entra, en Córdoba. ¿Tienes más que hacer ustedes? ¿Mes que entra? A ver si va a ver si va a ver. Ya este mes, en julio, el 18 de julio, ya estamos en julio, ya. Exactamente. El mes de julio, ¿y ya? Sí, sí, el mes. Y aquí en el distrito, ¿cuándo nos vamos a poder ver? Vamos a estar en el rodeo de Villeguquedo, aquí. Tú lo siento, explico. El mes que entra también. Bueno, ahora sí, en agosto. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a Patrulla 81 por estar aquí en Vazper. Bueno, vámonos. Les vamos a estar siguiendo el paso y festejanse de sus pan. Recuerden que estamos el 13 de julio en la calle de Durango, con un masivo duranquismo muy importante. El viernes estamos en, en, aquí en Puebla. Si, aquí está de, aquí está de, aquí está de Puebla y ya estamos en estadio el sábado. Ok, pues muchas gracias. 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 Adiós. Saludos. Adiós. Mamá, ponme la computadora. Adiós.